Muy buenas chicos, sigo en YouTube, en D.O.N, en Twitch, y el canal YouTube antiguo, DJ Spumau, y el canal nuevo YouTube, DJ Spumau. Bueno chicos, yo he traído este canal, de banco, no sé, si me iba a tirar bien o no, he jugado un poquito, pero está muy chulo, yo os recomiendo si les gusta la guerra, que lo pruebe, que compruebe, que pruebe, , este juego está, súper chula, estoy nivel 8, pero no sabe que traigo este vídeo, muy tarde, pero quería hacer pruebas, y ya sabe, Bueno, en principio era el primer juego, primero hay con el robot y luego un nivel 5 o 4 con otra persona, y esto no sé, y esto es clanes y a veces vestigos, vestigos, hacenme un clan, creo que se va a llamar Tramontero, ese punto él, como mi empresa, bueno, vamos a empezar a jugar ya, no? Para que lo sepa ahí, que no puedo subir, que estoy en vacaciones, vale, eso no significa que voy a hacer, todo el día vídeo y subir, porque lo primero, lo primero está con la familia y en la piscina, entonces, pfff, entonces está un poco abandonado, y desde mi empresa también está un poco abandonado, pero mi empleado está dando caña, me estoy quedando perdiente con ello, ¡Action stations! Yo me voy para allá, con la peña ¿Por qué hay ahí? ¿Qué ha dado? Mira Ahí te quedas tú solo, chaval Vamos a darle caña Pues sí, ganamos este vector, ¿no? Ahí está, ¿no? Ah, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? ¡Suscríbete! Bueno, el Roscova tiene menos compañeros y nosotros menos que ellos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 si, no, es muy bien eh, es malo No sé qué recomienda este juego, a mí me gusta. No sé qué recomienda este juego. 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 No sé qué me gusta este video. No sé qué recomienda este juego. apoyar mi canal, ahí os tiene, para que siga creciendo, muchísimas gracias y chau chau.